Miriam Sofía, recibe esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luis Miguel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Yo, Luis Miguel, te recibo a ti, Miriam Sofía, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Miriam Sofía, te recibo a ti, Luis Miguel, como esposo y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia, y os otorgue su potiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!